Querido Santa, este año me porté muy bien, ya no robo, ya no adultero el pozol, ya le pagué la tanda a doñeza y por supuesto ya no he sanchado a mi plátano macho y también quiero decirte que conservo mi virginidad porque pues tú sabes, es más, yo ni sé ni para qué te digo si tú sabes que yo me porto bien diantre, así que quiero que me traiga todo lo que te voy a pedir y que no me vaya a faltar nada, 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 nada. Aquí te espero, ahora, en la noche buena de la Navidad, ¿lo oíste? Miren nada más, qué mentirosa eres, yo cacaciana, la verdad, estoy viendo lo que estás escribiendo en esa carta santa. ¿Cómo te atreves a decirme que soy una mentirosa aquí, yo mira, yo no he robado nunca, santa, tú lo sabes. ¿Seguro que no robaste? Pues sí. ¿Y ese saco de maíz que te trajiste de la milpa de Don Pedro? ¿Y la gallina culeta que le robaste a Doña Pancha? Eso no es cierto. Ojo de que no, si te estoy viendo mi bola de cristal todos los días, desde el Polo Norte, vigilo todo el mundo. A mí se me hace que esa bola ya no sirve diantre, ¿por qué? Porque yo, eso no es cierto y además... Es mirenar y esa bola. Ah, pues no, mentira, porque bueno, ¿y qué? También aquí puse la carta y eso tú lo sabes. Mira, el pozol ya ni lo adultero ni nada, ya todo ve espeso diantre. Hace rato pasé por la esquina allá del mercado y me dijeron que el pozol que bebes es pura agua, acaciana. ¡Mentira! ¡Eres mentirosa! ¡No es cierto! ¡Los ardañiles me dijeron! Es que eso no me deben, por eso como no me quieren pagar, pues inventan esas cosas. Bueno, ¿y también te deben los taqueros? Pues todo el mundo me debe, yo mira, hasta hablando de deuda, ya puse aquí. A Doña Esa ya me pagué la tanda, como la beisbol... Otra mentira, otra mentira, Acaciana, eres una mentirosa. Mira que Doña Esa me mandó una carta pidiéndome que por favor ablande tu corazón y le pagues la tanda. Ah, pues mira, porque a Doña Esa sí le creen y a mí no, ¿por qué? Porque, a ver, tú tienes preferencia cuando a Doña Esa tú, ¿quién sabe qué andas ahí haciendo con ella? No, 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 Doña Esa es una persona muy íntegra, muy honrada y en su momento te tendió la mano. ¿Por qué tú le guardes la mano ahora? ¡Es cierto! ¡Eres mentirosa, chulca! Mira, otra cosa que también me vas a decir, mira, aquí puse, ya no he sanchado a mi plátano macho y yo me he portado bien, bien, Andrés. Por lo visto tú no quieres entender que mi bola de cristal me dice todo lo que sucede alrededor del mundo. Y mira, pobre plátano macho, cómo has sido sanchado. Últimamente te dieron el ruiz cortine. Y yo no... ¡Con una peluca! ¿Con una peluca? Sí, una peluca como si fueras una gringa. Ah, pues entonces no era yo, diablo, porque yo soy negra, diablo, no me esté diciendo nada. Te la pintaste. ¡Ah, te la pintaste! Mira, Santa, yo no sé por qué no te fijas bien o qué. A mí se me hace que tú estabas durmiendo en todo el año y no te fijaste, diablo. Tu perfil griego ya aparece en la bola de cristal. Tu perfil griego. Bueno, y esta sí me la vas a creer. Mira, sigo siendo virgen. Eso es la peor mentira. Tú sabes quién, quién fue el amor de tu vida. Ah, me va a... En aquel año que me pediste ese deseo, yo te lo cumplí. Bueno, pero... Pero pues eso no cuenta, porque yo ahí, pues... No sabía y... Pero ya supe. Ah, bueno. Sí la regué. La verdad si la regué Reconociendo la culpa Si la regué La verdad que si me robé el saco de maíz Y entre si le he hecho agua al pozol Y entre y pues no le he pagado A doñeza y Y la verdad que pues si es ha hecho mi plata A tu macho y Y la verdad que pues también Pues no se divide Ya no se divide ¿Te acuerdas de que cuando me diste el primer? Bueno, ya no se divide Y puta mierda Es que esa vez que vine a dejarte Eras una Una Niña muy inocente Pues todavía lo soy Pero te pediste De los tres reyes marcos Quiero al negro Pues yo ya no me acordaba pues Pero bueno pues ya Pero me dijiste el mentiroso Cuando yo sabía De nada Está bien pues Pero Pero me maté mi regalo Ya había la verdad Ahora si ya la verdad Porque yo Pues al negro muchas cosas Bueno con lo mal que tu te habías cortado Pues yo había pensado nada más Hacerte Unos obsequios Si Si La verdad Que pedías Bueno pues Es que yo me lo hago más O sea más importante que eso Como que La verdad Si Pues Pues yo quiero que Pues ya el mundo Deje de sufrir Ya quiero que Pues pase La pandemia Y yo quiero que toda la gente Se ría Y que olvide sus penas Porque Pues mucha gente Perdió sus seres queridos En este año Y en el otro Y yo quiero pedirte Santa Que le digas al señor Que te manda Que 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 separe Que separe todo esto Y que Y que Y que nos perdone Y que me perdone a mi Y a todo el mundo De Tabasco Del país Del sureste Y del mundo Y que ya no haya maldad Y que ya no haya tristeza Y que haya paz Y felicidad Y de todo Me dejas perplejo Choca Yo quiero eso Santa En verdad Que yo no No pensé Que de un momento a otro En tu corazón Fuera A poder Aflorar Estas Hermosas palabras Que dices Y esa espiritualidad Tan grande Es que si quiero Porque yo no quiero Que sufra la gente De André A mi me da mucha tristeza De André Y pues yo quiero Pues yo quiero a la gente Y si se puede eso Claro que se puede Recuerda que En esta navidad El significado es Que Jesús Nazca en el corazón De cada ser humano Y de esta manera Poder tener un mundo mejor En el cual podamos vivir Como verdaderos hermanos Si me gusta Sin robar Sin nada Sin adulterar el pozo No ya nada Sin ensanchar a tu pareja Nada Tampoco Diotre Y mucho menos Entonces si Que le pagues A doña Esa Ah bueno Si ya le voy a pagar ¿Me vas a pagar? Si le voy a pagar Y voy a cumplir todo Y me voy a pasar bien Porque si no El próximo año Que venga Con toda la magia Que yo poseo Y que me fue dada Te voy a convertir En el Gris De la Navidad No, no, no quiero Diotre Si me vas a convertir Pues conviérteme En una Peppa Pig Eh, Santa Eh, Santa Yo te regalo Mi Peppa Pig Porque se ve Que andas muy cansado Y te hace un falta una Diotre Dame el reno Dame el reno Ah bueno Pues Santa Gracias por perdonarme Y para toda la gente Que está allá Feliz Navidad Y próspero año nuevo Y pues gracias Pues por todo Y pues ya vayan a Santa Pues ya si o no Diotre Claro que si Y por allá Me saludarán Por las calles De Villermosa Tabasco En el Trinotaxi Número 51 El Carta Taxista Y la Choca Casiana Ay, nos vemos Feliz Navidad Adiós Ho, 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 ho Feliz Navidad Adiós